Pues ya lo decías bien hace un momento, Erika, que en este año hemos recibido muy malas noticias del medio del espectáculo. Y ya estaba aquí Diana Golden compartiéndonos que Sergio de Facio, incluso en un grupo que tenían de compañeros, actores, que se querían mucho, se quieren mucho, pues les estaba diciendo que ya había rebasado esta situación de la operación, que ya estaba muy bien, que estaba mejorando, y de pronto la siguiente noticia es el fallecimiento. Sí, tremendo, porque a él le habían colocado un marcapasos, entonces pensando en esto era el marcapasos del que iba a hacer el trabajo cuando tuviera problemas, pero nadie imaginaba esta noticia justo porque hasta él se había reportado, además de que había ya sobrellevado y pasado enfermedades muy complicadas, entonces siempre con ese humor, eso sí, tenía como un humor negro también, o el que la hacía ahí de tos, como dicen en el chat siempre, pero al final muy cercanos todos, entonces, bueno, con sus hijos fuera de la ciudad y cada quien haciendo sus vidas, nunca estuvo solo porque al final esta comunidad siempre lo apoyó, incluso Claudia Troyo estuvo muy cerca de él en el hospital, Cynthia Torage, la misma Diana Golden, Carlos Bonavides, en fin, por mencionar algunos, que estaban conmovidos con esta noticia porque él además tenía muchos planes, o sea, de seguir haciendo y trabajando, le había dicho a Carlos Bonavides, vamos a hacer tal cosa y trabajemos juntos y hagamos una gira y tal, pero mira, pasó esto y nada, lo recuerdan con mucho cariño, con muchas anécdotas, siempre al señor Sergio de Facio, enamoradizo, las novias, ya sabes que él siempre andaba ahí de ligue y trabajando, pero bueno, pues uno más.